Hola, es un placer, un nuevo encuentro en la pantalla de Telesol. El protagonista de hoy es otro de los atletas locales que se destacan en las pruebas de trail running nacional, habiendo conseguido importantes resultados recientemente. Se presenta en Almateur, Sergio Cortés. Hola, mi nombre es Cortés Sergio, soy del departamento de Calingasta, mi edad es de 35 años. Practico lo que es trail running, competencia de larga distancia. Yo también represento a Gacelas Andinas, que pertenece a la Municipalidad de Calingasta. Sergio describió sus dos recientes actuaciones. Mi desafío más reciente fue Ancilta en los 22K, obteniendo el tercer puesto, y Villavicencio Trail en los 15K, obteniendo el primer puesto en la general. La clave para ganar la Villavicencio fue estar muy atento a la señalización, ya que corrimos con un día muy lluvioso y tenía mucha neblina, y era para no perderse. El Calingastino también contó las severas complicaciones que pueden aparecer en este tipo de pruebas. Una anécdota inolvidable es el desafío en Malarue, corrimos con 10 grados bajo cero, con lluvia. En el circuito había una parte que tenía unos pantanos y agua. Cometí el error de pisar mal por donde no era el sendero y se me quedó la zapatilla atrapada. Tuve que meter la mano para poder sacarla y seguir la competencia. En los últimos kilómetros se me habían congelado los dedos de las manos y no me había dado cuenta. Al finalizar saqué los guantes y cuando me saco los guantes me doy cuenta que se me habían pegado los guantes congelados los cueritos de los dedos. Finalmente compartió cuál es su próxima meta y definió lo que significa este deporte en su vida. Mi próximo objetivo es volver a alargar distancias largas, ya sea en 35 kilómetros o 42 kilómetros. El trail shooting llegó a mi vida para demostrarme a mí mismo que puedo lograr otras metas y superarme como atleta y como persona. Así poder dar el ejemplo a toda la camada nueva que viene ahora y que no bajen nunca los brazos. Muchísimas gracias Sergio Cortés por compartir tu experiencia en Telesol. Y a ustedes los invitamos a seguir recorriendo todas las pasiones deportivas de San Juan aquí en Almateuro.